...los penales, pero la verdad que fueron momentos de muchas tensiones. Sí, Maxi, recién mostraba los premios de jugador del partido, ahí en la Premier. ¿Vos, del Liverpool, te viste alguno? Claro, ¿cuántos tienes? Un millón de premios tiene, ¿no? Increíble, increíble. Los apila, los apila. Los usa de apoya a cámara, imaginate. Sí, 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 ya no sabe dónde ponerlo. Como Leo también, con los premios, los hacktricks, las pelotas, ya no saben qué hacer. ¿Cuántas pelotas tenés, Kun? De tres goles. No, en Premier, pero en total, 15, 16, ¿no? Creo. ¿Vos, Maxi? No sé, Ray. No, no tanto, creo que fueron tres o cuatro, más de eso no tengo. Pero bastante, escúchame, no jugás de nueve. No, 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 pero bueno, la verdad que mucho. No, Maxi hacía goles. Hace goles, ¿cómo hacía? ¿Vos sabés que sigue jugando, Maxi? ¿Qué va a ser? Sí, pero ya está. Ah, ¿qué hiciste? ¿Un gol? ¿Cuándo hiciste un gol ahora? Dale, Maxi, no seas mentiroso. Le hacía este gol yo en el Atlético, si no, no estaría ahí ahora. Ah, 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 vos lo vendiste al Manchester, al City. No, fue con uno, fue uno de los mejores nueve que jugué. La verdad que es impresionante. Como yo lo venía escuchando ahí en la charla y las cosas que dice, bueno, uno por ahí que está ahí adentro entiende esas cosas. Y los movimientos y los controles que tiene es impresionante. Bueno, por eso todos los años siempre está ahí en el top de los jugadores. Nosotros tenemos la sensación, se lo decíamos antes, que para mí al menos, él no se cree tan bueno como es. O sea, que él sabe que es bueno, todo lo que vos quieras, pero que la consideración mundial es mayor que la que él puede llegar a tener sobre él mismo. ¿Es así? ¿Vos que lo veis afuera o que lo conoces más? Sí, eso también un poco por la personalidad que él tiene y la humildad que tiene. La verdad que él hace, parece como que está jugando en el barrio. Y él lo lleva de esa manera y me parece fantástico porque así lo disfruta y son esos chicos que, nada, la verdad que se hacen reír mucho dentro de la cancha, afuera. O sea, entonces él juega con esa alegría que lo tramita ahí adentro, pero es como vos decís, para mí está entre los mejores cinco delanteros del mundo, está el Kun. Mirá vos. Mirá qué caricia, Kun. Y eso que le dijiste que salió. Gracias, loco. Ahí está. Y eso que me mató él. Eso que te mató. Claro. No, pero es que también, qué sé yo, no sé, yo no soy así. A ver, no queda bien decir soy el mejor del mundo. Yo no soy así. Prefiero que lo diga a otras personas. Está muy bien. Bueno, Maxi, gracias por mirarnos primero, por aceptar esta participación breve. Pero Kun es alguien a quien apreciamos mucho, lo queremos, lo valoramos y le agradecemos que haya salido. Y si vos estabas mirando, habla muy bien de esta charla que estamos teniendo con uno de los ídolos que tiene el fútbol mundial. Él, el único que come fatura y no engorda, es él. Te juro. Pesa lo mismo que en el sub-20 del 2001. En Madrid, me invitaba a tomar mate. Vení a tomar mate, dale. Y traje una, tengo una faturita, me dice, bueno, 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 voy. Y yo, viste, le doy una, porque es el cuerpo, viste, de cada uno. Yo no, digo, me como tres al otro día, no pesan. Y le digo, yo subo medio 600, 700 gramos más y me cagan a pedo. Y vos, el otro se comía como cinco y bajaba encima. El otro día tenía menos. Y yo le digo, pero ¿cómo puede ser? Me dijo, no, yo soy así, viste, como, como, pero como un montón, pero no engordo, me dice. ¿Sigue igual, Maxi? Sí, es así, es así como dice. Vos sabés que me hace reír, la verdad que es para quedarse hora y hora escuchándolo, porque la verdad que tiene, bueno, un millón de historia y es muy gracioso como cuentan las cosas. Pero bueno, los dejo tranquilos a todos ahí. Abrazo, Maxi. Hablando ahí con la figura. Le mando un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo. Dale, Maxi. Chau, papá. Cuidate y salve a la familia. Chau, chau. Igualmente. Abrazo, Maxi Rodríguez. Chau, chau.